...los Casanova, Alejandro... Alejandro... Alejandro Marcos Después se edita esto Después se edita esto ¿Cómo le vas a reír tanto? ¿Por qué? Vos que te asustás porque se les sale Ay Dios, pasé las de Caínas De Rogelio pasé Bueno, tendrían que hacer los hermanos Casanova ¿Me parece? Sí, otra más La otra los hermanos Casanova Falta una hermana Sí, falta una hermana Falta Claudia Falta Claudia La mayorcita Es la mayor Empezando de arriba es la más linda Que la podemos también Sí, comparar, claro, claro Al frío los mosqueteros Pero por supuesto que sí Bueno, ¿cómo resultó? Porque hicimos la nota de la Peña de Marcos Los Abajos Firmantes Sí Antes del estreno ¿Cómo resultó? Bueno, se estrenó ya hace... Hace ocho funciones Hace ocho funciones El estreno fue hermoso Y las funciones que siguieron también Cada día más lindo sale esto Gustó mucho, nos gustó a nosotros hacerla El proceso también fue re lindo Y bueno, seguimos con la Peña Porque es como que se reinventa Cada función tiene... Porque a ese mismo público Te debe ir tirando... Sí, porque es muy divertido Es una obra que es muy divertida La gente se divierte Pero lo más divertido es hacerla La verdad La pasamos muy, muy bien Yo no había trabajado en este elenco con Matías Ni con Matías Arini Y Lucho Enríquez Son dos grandes actores Que conforman... Que conforman... En realidad eran siete Pero asisten a la Peña tres Sí Marcos Lechu Conrado Que es el psicólogo Matías Arini Y mamita Luciano Enrique Así que son los tres Son sobrenombres de Peña ¿Viste? Son sobrenombres de Peña Sí Hay tantos otros Que no se pueden decir No Que al final nos quedamos con mamita La verdad que todo lo que ocurre Tiene que ver mucho Como siempre las obras O muchas de las obras que escribe Marcos Está este tema de la identificación Y bueno, acá también ocurre Los temas que tratan Las relaciones humanas Entre ellos Que por momentos se abrazan Y se quieren Y por momentos se matan O piensan distinto O sea, todos esos entramados El alcohol En la Peña Es un estudio Que estamos haciendo En realidad Cómo incide el alcohol Claro En las discusiones Y en los festejos Ese estudio Ya está hecho Porque muchos programas De televisión Que son de entrevistas Viste que está la copita al lado Claro Y va pasando el programa Y el programa cada vez Se pone más sabroso Sí Y en la Peña Pasará Claro Está sacado de la Peña Está sacado de la Peña Y la Peña es un lugar Maravilloso Dicen en la obra Uno de los personajes El mío Lechuk Que la Peña No es una fiesta Es una misa No hay posible No hay posibilidad De suspensión No hay posibilidad De avisar Que uno no va Salvo por caso De fallecimiento Una fuerza mayor Sí, una cosa así Que igual se hace En otro lado Para homenajear Para homenajear Está esto también De resaltar Más allá De lo cómico De las risas Digo Está esto de resaltar Los valores De la amistad ¿No? Cómo a pesar De pensar diferente De momentos De la vida Diferente Y todo Porque ahí es Logra juntarse todo De los divorcios De los encuentros Porque hasta algunos Empiezan a salir Con la ex mujer Del amigo Sí Y en la Peña Y en la Peña Hay algo que Son como Una legislación Intrana En la Peña No existe el bullying Claro Llega alguien y nadie A una Peña Se hace un picnic Claro Porque no existe el bullying En la Peña El bullying es gastada Y está aceptada Claro El gordo El flaco Yo soy el gordo ¿Qué me van a decir? No a mí no me digan Gol En la Peña está todo Sí Hay unos lazos Que como son Los de la amistad Así verdadera De años Y demás Que bueno Está muy interesante Como para Como para ver eso ¿No? Y disfrutar De estos encuentros Y desencuentros En minutos Por cuestiones de tema Por cuestiones de Una respuesta Se están por matar Y sale un brindy Chao O una discusión O una discusión Por ahí superficial Como ¿Quién hace mejor el asado? ¿Con qué lo hace? ¿Cómo prender el fuego? ¿Cómo prender el fuego? Bueno Desde eso Desde eso Claro Desde eso a todo Eso es interesante Y tiene lo que Perdón Lo que tiene Me parece que Que más gusta En el público Es el El final Es inesperado No lo vamos a decir Ah Fa, 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 fa Pero no es una historia Que te imaginás el final O sea Es una historia Que no es que Decís bueno Va a terminar así Dentro de ese marco Del folclore De la peña Que también cuenta Alejandra Del vino De las conversaciones De las charlas De las gastadas Y de todo eso Hay como un Un trasfondo No Hay como una trama Que realmente Se pone bravo En el momento ¿No? Se pone Pero bueno Eso desemboca En un final inesperado Que no deja de ser muy grande Y me han comentado Si bien Siempre lo que Lo que ustedes realizan Es para la familia Van muchas parejas Que lo toman Como una salida Al teatro Para divertirse juntos Y después Hablan de la obra ¿Viste? Vos hacías eso Lo del personaje Claro El famoso O el jodazo Este Más hombres Las mujeres Primero que quieren entender Esto de la peña Ahora que pasa Y muchos hombres Que han empezado Andá porque Vas a ver que es la peña nuestra Los hombres Lo escribió para nosotros Decimos cosas En las peñas Que no nos animaríamos A decir en nuestra casa Claro Pero Ni a gancho Y todos sabemos Somos conscientes De que decimos cosas Y que vos decís algo Que en tu casa No lo decís Ni a gancho Sí Un poco cambió Esto que comentás vos Nosotros también Nos gusta Porque Generalmente Es la mujer La que lleva al hombre Al teatro Y lo que hemos notado Que han ido grupos De hombres solos De peñas De peñas Yo escuché eso Que va al hombre Que dicen Está escrita Para nuestra peña O sea Cada uno Siente que En realidad En realidad Es uno Cuando lo escribo Cuando lo escribí Es un homenaje A mis amigos De toda la vida Que los nombro ¿Estás mamita? Los nombro No Son justo los 4 o 5 Que no van Matías Polo Peluca Tato Son Mis amigos De siempre De siempre Desde la primaria Que bueno Es una especie De homenaje Y alguno te dijo Estaban en la primer fila Primer fila En el estreno Divino Primer fila Estaban lloraban De la risa Y bueno Después los mensajes En los grupos Ya que no se pueden comentar Pero Pero No podían contar esto No Esa cosa de identificación Pero también es un Digo Se generó esto Que también es interesante Por supuesto Van mujeres cantidad Pero digo También esto de ver grupos De 4 amigos 5 amigos Y la otra vez Nos habían reservado Habían pensado Ir 12 de una peña Bueno Tienen que avisar con tiempo Para que tengan lugar Pero bueno También Se quieren sentar Todos juntos Todos juntos Claro Es loco Primero fila Y digo También está bueno Eso que genere Este movimiento ¿No? Es interesante Si a Marcos Va a tener que ir A la propia peña Sí Lo que pasa Que ahí te contagian Con el vino Y te contagian Con el vino Pero es muy divertido Se va a salir del libre Después También hay que destacar El trabajo Que hizo Luciano Enríquez Junto a Matías Arini Que además de ser actores Hicieron Una Escenografía Muy linda Muy vistosa Recrearon un galpón Un galpón Muy bonito El anfitrión Porque se hace Viste las peñas Son todos los jueves Claro ¿Y por qué? Para poder tener El fin de semana Con la familia Si no te rompes Las que tejer Y tu mujer Que va a ir a ser un sábado Porque los viernes Van las mujeres Los viernes Salen las mujeres Claro Jueves es día de peña Hay algunos que dicen Que jueves es noche de trampa No es eso Hicimos Ay te lo iba a decir Pero no quería estigmatizar No quería estigmatizar Eso es lo que hemos estudiado Que los jueves Va a peña Es el día Sí Corta la semana al medio Claro Como cuesta el viernes Remontarla Digo Hasta las 3 de la tarde Los ojos Como un cuchillado de lata Pero te haces que está divina Tomás Por el aliento Nos damos cuenta Las mujeres Cuando llegan Nos damos cuenta Por el aliento Unas mentitas Tomás de Fernet Mentitas Full Siempre la mentita En el bolsillito En el saco Siempre Están acá en el eco Están acá en el eco Con descuento Nosotros no subimos los precios Desde el año pasado Muy bien O sea que ¿Cuánto le entramos? Somos precios cuidados 200 200 Igual que en el pasado Precios cuidados Entramos en el plan Y en el club de teatro Cualquier información Y otro plan Que es cuidado con los precios Que estamos por verlo Ahí está Así que los esperamos Sigan con este éxito fantástico Que cuando le hicimos Te dije Tienen que ir Una vez en la vida Tienen que ir El sábado Ojo que fui a ver A tu compañero A Pepo Muy bien Muy bien Excelente Dije no sé chicos Un beso a Pepo Un grande realmente Lamenté hacer la función Ese mismo día Porque me hubiera gustado Dirar verdad Pero El domingo por ahí Me doy una vuelta Avisá Dale Avisá Chico Muchas gracias Gracias a ustedes A sacar las entradas Bueno Quien no va a la Gracias